Hola y bienvenidos fans de LeveGames, hoy estamos aquí en Gris para completar, iniciar y completar este juego que parece bastante bonito. Este juego se llevó bastantes buenísimas críticas el año pasado, 2019, se dijo que era... bueno no, una gente llegaba a rivalizar con el God of War a juego del año, aunque... no, mentira, 2018, es verdad, este juego es 2018, no 2019, perdón, culpa mía. Pues vamos a ver por qué, vamos a ver por qué es tan bonito que deja impactado a la gente, en teoría es de un estudio español que recordar, y ya, empezamos bien. El arte es precioso. Julín, es muy bonito. Está hecho a mano. Es un semi-indie, así que empezamos a esperar ya cosas raras y fantasía. Uy, se ha quedado sin voz. Ariel. Me gusta mucho la mano, eh. ¡Ay! ¡Qué anime! ¡Jorín! Cuando le quitan los estrellas de la cara es muy anime. No puedo hacer nada, eh. Y esta en la cama. Por lo que te marchen. Y esta en la cama. ¡Tienes que me da buen salón! Debe deolesome. Quizás una en la cama, ¿viste? ¡Buenas cosas principal por lo que llevara a Ч theta tu corazón! � Un mal. Es que no hace nada. T- that's anwriter. Has de devolver Están loquísimos Has de devolver digital Nomada estudio Si que será español seguramente Ahí está, ya me puedo mover Esto me ha pasado cuando he intentado saltar Supongo que es porque Vale, esto, vale Supongo que todo el mundo intenta Empezar a jugar y darle al botón Al que sería el botón de saltar Y por eso te la tiran al suelo Bastante triste todo esto Mira, es un desierto, se van allí las dunas Ha perdido la voz, ¿no? Que era lo que la sostenía ¿Qué es eso? Son medusillas Te sigues cayendo ¿Me puedo quedar así? Y respira y todo Uy, esta vez no he sido yo Ya estamos bien Vale, de momento solo tenemos el botón de saltar Ah, es un árbol, ¿qué es eso? Parece como que va a ir muy Muy enfatizado colores, ¿no? Contrastes Ahora de momento tenemos Este todo negro y blanco Y se ve este verde Y sobre todo Me veo que va a hacer la bahía Muy pequeña siempre Vale, con estos escenarios tan enormes La empequeñece en un montón Estoy jugando con el Game Pass, por cierto Como siempre lo digo El Game Pass de PC Absoluta maravilla Supongo que habrá algo de exploración ¿No? O sea que Que se puede Explorar un poco Algo, a lo mejor algún coleccionable Lo que sea Lo dicho, mi idea es hacérmelo En las tres horas que pone que dura Seguidas Luz, eso es bueno Si algo nos enseña Tolkien Es que la luz es buena Si algo nos enseña el mundo conocido Es que la luz es igual que la oscuridad ¿Me sigue? Sí, me sigue ¡Ay, qué guay! Dibujo como constelaciones Vírala Sí, está como dibujando una constelación Empieza un Dark Souls en 2D No me había enterado yo ¿Qué es eso? ¿Es un cubo? ¡Ay! He pulsado la Y y ha hecho algo raro O la X Se paralizan A mi Ya, no puedo pasar Oh A ver Ya tengo dos luces No me hace falta una más Mira qué hay ¿Y eso? ¡Qué asco! ¿Qué se oye? Maravilloso Una sábana gigante Es una sábana gigante Que vuela Ah, pensé que me podía agarrar a ella Ah, qué chulo Justo antes de caer Ha hecho un Un aleteo No, pues es una sábana Literalmente Es una sábana Que alguien se ha dejado Por tender Ah, pero no llego ya Ah, vale Aquí hay escaleras Si ves Literalmente son estrellas Tiramos tres ¿Y eso? ¿Tienes ido? No Eh... Vale, yo quería venir aquí Ah, pero ahí se irá saltando desde allí Vale, vale, vale Vamos a pillarlo Sea lo que sea O sea, si lo vemos Lo cogemos En estos juegos siempre es Si lo ves, lo coges Si no lo ves Pues mala suerte Deshecho se puede Ya está Joder, coleccionada Es la más guay del mundo Una pelota que hace boom Las piedras estas están vivas Pero son muy raras Ya no puedo ir hacia abajo Por cierto Si una vez pasas esta parte negra Pero me siguen Si, si que me siguen Las tres estrellas No sé decir que son estrellas Porque eso es lo que son Vamos a intentar Vamos a intentar sacar el significado Del juego, ¿vale? Mira, otra mano de piedra Estas Me gusta un montón Porque se movía la mano Y entre las grietas Hacía ese movimiento muscular Que no puede hacer Ay, ey Joder, y las acuarelas, eh Son como acuarelas todo Rojo Ha recuperado un color Ah, va a recuperar colores Y ahora la Si vuelvo para atrás Será todo rojo Me imagino que sí A lo mejor de aquí en adelante Todos los Todos los niveles son rojos Entonces Vas poniendo colores Ah, me he dejado uno Mira, de las cosas estas Me he dejado una Mira Mira Se va a hacer al final Una macro constelación Probablemente Hay pajarillos No puedo llegar allí Pues habrá que seguir Mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La tortuga tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco Son distintos niveles ¿No? En el momento No hay muchos masitos Es que ¡Uy! Puedo ir Qué guapo No vale para nada Creo yo que saltar Pero la sensación Es muy buena Míralo Mira qué chulo Todo está hecho Para que digas Qué bonito Absolutamente todo Está hecho para que digas Estos son los que literalmente Se sienten más como Arte hecho juego Que Que juego hecho arte Como que Como que Como que Como que primero pensaron En el O sea Evidentemente No Bueno Diría yo Como que primero pensaron En el concepto En el conceptar En que a lo mejor A lo mejor Incluso es de una chica dibujante Que dibujó Un plano súper chulo Mira esto chaval Que dibujó un dibujo súper chulo Una acuarela de la chica Y dijeron Guapo Vamos a hacer un cuadro de esto Entonces la mujer esta Se imaginó Un hombre O hombre No sé El artista se imaginó Un Un montón de conceptars Y sacaron un juego A través de esto Es que mira esto Eh No estoy controlando yo Cada maldito plano Está hecho para que digas Dios Qué bonito es Ahora sale el título Gris Curioso el nombre Teniendo en cuenta Que va a recuperar colores Lo habrán hecho aposta Antes de llegar al suelo Ahora era el aleteo Ajá Siempre volver para atrás Cuando caes un sitio Evidentemente Regla de Regla del videojuego de aventuras Número uno Llega así con los ojos cerrados Como Tristona Es una bastante pena Estás en tu mano De roca Súper bien De pronto No solo te quedas sin voz Sino que Tienes que bajar A hacer cosas No creo que el juego Tenga Así como hay otros Que sí Uy mira Antenas O cosas No sé Así como otros Sí No creo que este juego Tenga Tenga Historias súper ocultas Así como el Rhyme Tenía todo este rollo De que De que había muerto el hijo Y tal Un organillo eh Imagino que cuando ocurra eso Tengo que esconderme Mira la música Como acompaña de bien A la situación Eh Pasos ¿Eres un enemigo? Tampoco te tira Simplemente te La cosa era meterse aquí ¿No? ¿Qué es lo que no he visto? Me meted igual Porque no te Tira ¿No? O sea Te dejas parado Oh Vale Sí Este tira un poquillo Vale Aquí es donde debería haberme quedado Me voy a quedar aquí Vale Porque además es cambio de piano A órgano A para allá Algo aquí abajo Casi Algo ahí abajo No creo que pueda morir En este juego Sería bastante horrible Sabe No creo que el juego Este hecho Para que repitas Zonas Va Por eso por ejemplo Los bichillos No te hacen nada Simplemente están ahí Viviendo su vida Viviendo sus Sus quehaceres Ningún otro botón hace nada Solo saltar y moverte Epa Ah pues no No podría haber cruzado Sin eso No lo sabía Yo había ido abajo Por Buscando otras cosas Ah Corre Corre chica No sabemos su nombre ¿No? No se llama la gris Estos juegos Pero bueno Vale Antes de que el bicho Este Desaparezca De alguna manera Tenemos que llegar Hasta el punto Ahí está Se vuelve Se vuelve Ojo que se vuelve ¿O no? No No se vuelve Este especie de virus gigante Pues me voy a volver loco Porque cuando me pase este juego Tengo que ponerle Tengo que ponerme Fondos de escritorio De él Y literalmente Si cada Ha tenido que caer ahí Si Si cada maldito Cada maldita escena del juego Es un Mierda Tendría haber caído No vale Si estoy encima Cuando sople el viento A lo mejor tendría haberme caído De arriba Entonces claro Si no lo sabes Va Ah Tendría haberme caído Desde arriba Bueno pues nada Tampoco sé si podía Porque no me he caído No sé No he decidido mucho Mi caída He llegado Pero bueno Mantén X Se convierte en una piedra Vale Ahora podemos ir a por eso Al menos sopla el viento Que guay Que la primera habilidad Que consigas Es hacerte un bloque Me gusta bastante De nuevo Estas cosas no valen para nada Pero yo las cojo Porque no cuesta Me encanta Me gusta El sin sentido Esto lo puedo romper Ah no Ya está roto He paralizado al viento Con mi presencia Mira está súper detallado Además La cara de la chica Incluso cuando hace el bloque Ah puedo caminar En modo bloque Eso es lo que pasa Cuando juegas mucho Al Minecraft Ahora son Tres horas así Ese es el juego gris Oh Oh Ay mía Menudos mundos Se inventan Uh Se está haciendo piedra Eh Si La chica era cada vez más Roca Hasta ser un pilar Vale A ver Primero por aquí Vale Pues vamos para atrás primero Era por el otro lado ¿Verdad? Tumor Hay que volver a romper Uno más Por si acaso Miro Jorín Una estrella ¿Cómo bajan? Oh Fuck No me gusta mucho Mal rollito Oh 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 Me van a matar Anda he muerto Anda pues es que se puede morir Bueno no te matan Te mandan para arriba Ah Era lo que había que hacer No entiendo este juego No sé que es lo que quiere de mí o no Sigo teniendo este poder Bueno ha ido bien ¿no? Pensaba que había muerto No no has muerto Pues nunca sabemos Que pasó con la chica de piedra Que historias me va a perder tú ¿Cuántos colores hay? Ah vale Ya vas hasta el palo Y ya Quizá debería intentar dejar de buscar secretos en este juego Es tan abstracto como que no hace falta No hace falta conseguirlo en un juego Lo podríamos conseguir Un cuadro Y ya está Gameplay de cuadro Gameplay de galería de arte Seguramente por ahí haya algo Da igual Vamos a pasar Creo que Como que a lo mejor O sea a lo mejor En algún momento dirían El equipo directivo decidiría A ver El equipo directivo Los del juego Dirían a ver Ponemos coleccionables o no Es que si no ponemos coleccionables La rejugabilidad va a estar muy mal No sé qué Vale pues venga Ponemos coleccionables Pero seguramente lo ponen por Simple necesidad de tal O para que explores un poco Pero realmente a veces No mejoran la experiencia De hecho que haya o no Haya un coleccionable ¿Puedo matar la piedra esta? No Son amigas Fíjate Cuando llegues a una sala así Mira cuatro Otros temas Cuando llegues a una sala así Simétrica Desconfía Toma ya No, no Me hace falta más Ah vale No, no Puedo ir a este lado Este lado solo pillados Si no hablo mucho Pues como en todos estos juegos Me gusta más callar Y mirar Para arriba no puedo ¿No? No sé si para abajo También puedo ¿No? ¿Esto es secreto Esto es por si te caes ¿Esto es por si te caes? Por si te caes Me falta algo más Me falta algo más, ¿no? Ah, a ver Ahí está Ahí está Ah, mira, ahí está La luz Supongo que puedo hacer así Para ir para allá Y allá habrá un secreto ¿Llevo? Llevo Debería Ja ja, ahí está Corre Corre Alá Ya van tres Jolín, ¿esta música de fondo? Parece Sau ¿Es del juego o es otra cosa de mi ordenador? Es muy rara Campanea Las campanas que hacían titilar, ¿no? El titilar de las campanas Oh, oh Ah, vale, no Los pienso como hostiles Pero aquí de momento En este mundo No hay nada hostil Ah, vale Eso era para soltar Rocas Ese era fácil de ver Quizá han creado el videojuego con En un juego en el que no hay conflicto Realmente lo único es La belleza del O sea, presentación, nudo, desenlace Pues no hay nudo Bueno, es que sí El nudo es que hemos perdido los colores Estamos intentando recuperarlos Bueno, me falta una piedra o algo, ¿no? Ah, no Los dos No sé por qué me salga Lo del medio era un Ah, las varillas no funcionan como O sí, tienen que estar alineadas, ¿no? Ah Pero funcionan como plataforma Tienen que estar alineadas Podríamos estar en Marte, la verdad De lo rojo que es el planeta Ay, porque tiene un globo Qué guapo Uy Eh, ah Me he dejado esto Ah, vale, vale Así Ah, bueno No sé yo si esto funciona así Pero Ah, qué tonto soy No sé yo mucho de física Pero bueno, es magia Supongamos que sí, ¿vale? Que aumentas tu masa O sea, no simplemente es el golpe del impacto Sino que aumenta tu masa Entonces daría igual si lo diciésemos así Vale, entiendo que lo que hay que hacer es Llevar aquí Uh, bueno, no llego Para cruzar, digo Entiendo que es Es que quiero cruzar Quiero cruzar Llegar, hacerlo bajar tanto, tanto, tanto Tanto O para que yo pueda simplemente meterme rápido Y llegar Porque soy más rápido No sé si puedo No sé si llego, la verdad Llego Sí, llego Justo Pero llego Uh Llegué Sabía yo que iba a ser uno de estos Claro ¿Te imaginas? Lo consigo Consigo el 100% del juego Menos el que no he pillado del primer nivel Solo me ha faltado ese Me repito el juego entero solo para pillarlo Vale, tengo tres ¿Dónde hay tres? Si es que me puedo agarrar Ahí Falta uno Ah, espera De momento hay que reconocerle que es muy bonito En eso, bueno, no se puede dudar, ¿no? Nadie dudaba de eso Uy, está medio roto el fantasmón este Jeje Anda, vale ¿Cómo que me siguen? Lo tengo que romper cuando llegue allí No, no me sigue No parece, al menos Mira la animación del cuadrado ¡Ay, Dios! Lo hemos matado Oh, pues no No creo que nadie vaya a morir En este juego ¡Ay, qué guapo! Se ha metido en otro Bastante chulo Ah, ahora Las patitas hacen ruido Ojo, si este juego Se oliese ya Todos serían los Los cinco sentidos Todos serían color Oh ¿Qué pasa si acaso? ¿A nada? ¿Qué le voy a decir? No fastidies Te juro Yo no lo entiendo Hay alguien con una especie de alarma O con un pit O un silbato O algo Que a todas horas De vez en cuando Suena Pero desde una casa No es una alarma de coches Flipante Uy, espera, espera, espera Vamos a ir primero al otro lado Es que suena un montón Es horrible Yo no lo entiendo Tiene que ser una persona O sea, no puede ser un coche Ok Hmm No lo cojo. Hay que bajarlo más. No hay nada aquí, seguro. Oh, ah, sí. Ah, vamos a saltar desde muy arriba. Sí, ahí está. ¡Zácale! ¿No? Ah, tengo que subir más. Tiene sentido. Puede ser. Sí, tras los convenientes radios de esta rueda. Pues esto es ingenioso. Su que subas a través de la rueda. Espero no caerme. Mal. ¿Se está moviendo toda la construcción o está bajando el viento? No sé qué se mueve en esta situación. Oh, se ha movido algo. Algo se movió, desde luego. Tienes lo ha movido. Tienes lo ha movido. Solo para que te subas No está tan guay Teniendo en cuenta que Que te podías caer Y que hay hierro debajo Pierde ese efecto de rocas flotando En el cielo Pero bueno, supongo que no puedes pedirle A todos los jugadores que lo hagan bien Realmente me veo que este juego Va a tener 0 respawns, que va a ser todo el rato Palante, palante, palante Y si te caes vuelve un poco para atrás Pero que no va a cortarse en ningún momento ¿Sabes? Otro color El azul Hombre, eso es verde también te digo Es lo que hay ahí El verde entonces ¡Jugolín, la vibración! Se me ha caído el mando Verde, has recuperado un color Hombre, pues esto es azul Bueno, no lo sé No soy chica Mi espectro de colores es más pequeño Y eso no es machista Eso es verdad Los ojos De los hombres Están peor hechos Y distinguen peor Menos colores También es un dato científico Que el magenta en realidad no existe El magenta es una cosa que Se inventa tu cerebro Para mezclar un Para crear un nuevo color En un espectro que no toca Así como dato Esto será para bajarlo Ah, porque el bloque ese antes no estaba A ver Nos podemos hacer una idea Más o menos de De cuánto nos queda de juego Vale, valente Mira Árboles Hay Siete Siete puntitos de luz Llamémoslos así Puntitos de luz Los pequeñitos son estrellas El coleccionable son puntitos de luz Mira Ahora el fondo Tiene una capa de color Amarillo Verde Se van creando colores Pero no ¿Son malos o buenos? Tampoco Además No son Una nube que se mueve Es una nube que va dejando nube Yo me entiendo Órale Mira setillas Setitas Eh Ay Ay que monas Son buenas del Dark Souls Pero en bien Termina Consigirlos Todos los colores Y enlazas la primera llama Y este es el Este es el bosque de Ay que monas Este es el El bosque tenebroso El jardín de Olaz Chile Bueno no Porque aquí ya hay ruinas Estos juegos que tienen ruinas Yo no sé Si eres un juego indie Creo que estás obligado A poner ruinas A poner momentos tristes Ciertas cosas que estás Como obligado a poner Alguien te Te pagan más Si lo pones Unas son ruinas De civilizaciones Inexistentes Pero bueno Ah Pensaba que podría engañarle Pero no Me gusta un montón Como se Se pinta ¿Qué es eso? ¿Es un bloque? Porque los bichos son como Pedrolos Es un cubo con ojos Mira también es un cubo Podemos ser amigos cubo Mira el suelo Que parece como Una madeja Y si me quedo cubo ¿Qué? ¿No? ¿No somos amigos? Mi amigo el cubilete Nombre a un Nombre a un juego indie Que se va a ser bonito Que no tenga Que no tenga ruinas Ah eh Qué árboles más raros Cero Cero consistencia A la hora de De ser biológicamente Precisos No hay ningún motivo Por el cual un árbol Haría esto Ah no voy a llegar Buah Pero bueno Ah vale Típico Anda Esto lo pongo leccionable Jolín Pues yo quería ir al camino principal Ah por aquí Por un puntito de luz Vale Eso se rompe Vale Eh Madre mía No cae más fruta Se las come todas Míralo Ah me sigue ahora Ahora somos amigos Ahora sí eh Se está intentando esconder Ah no Y si te cojo ¿Qué? Ah se esconde ¿Cómo puedes enterrarte? Si tienes tanta superficie Toda fruta ¿Me vas a abrir una puerta o algo? No Ah Cobarde Vale Espera Ya lo he visto Dale Dale ¿Cómo se pone el El cubipiedras? ¿Esta? Ah vale Ahora somos amigos Porque te he dado de comer Maldito interesado ¿Cómo ha hecho eso? Jolín Empieza ciudad infestada Ay me salta Cuando yo salto Qué adorable ser del infierno ¿Tengo que traerlo conmigo? No vas en serio Míralo ¿Me salto conmigo otra fruta? Solo salto cuando salto yo Ah lo tengo que hacer Claro Ojo que mecánica de mierda El El cubiflor Le puedo llamar de mil formas distintas Todas van a estar bien Y ninguna a la vez Tú haces esto ¿También? Qué genialidad Algo me dice Vas a ir por abajo Mira ahí fruta Eh ¿Se ha quedado atrás? No viene Ah va por arriba Nani de fa ¿Cómo ha subido? ¿Cómo ha subido? ¿Se ha teletransportado arriba? Ah espera A zampar Me deja una fruta Imagino que si se las das todas Te da un logro Oh Ni no No lo haya pensado O sea Todo el color va a ir ahora de Rojo y verde Hasta que lleguemos al siguiente Y se abra el azul O el amarillo Magenta Y no No existe Ah vale Digo se ha muerto Me ha metido la cabeza Un poco quebrada A lo mejor no tendría que obligarle A darse De cachopos Contra el suelo Uy Espera Ja 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 No me vais a engañar Si que aquí tiene que haber uno mínimo Vaya Mejor no tendría que haber venido por aquí ¿Cómo vuelvo ahora? ¿Este es el templo inicial? No verdad No Pero me hacen falta Dos estrellas Hay varios ¿Por dónde me he metido? He perdido a mi amigo El El notas No sé dónde está mi amigo El ¡Anda! Si sos una subraza De seres vasija Evidentemente La evolución con vosotros La evolución con los seres De este juego No No se portó Vale Vale Esto va a ser Esto debe ser Que el pavo este Me va a enseñar su casa ¿No? Con su familia Y estoy haciendo El camino contrario Pero como imagino Que necesito al Al pelele Hola Tendría que haber saltado Por donde tú ¿Verdad? Ey Gracias ¿Tú te quedas aquí Con tu Con tu raza? Vale Eso se cae tú Es que se van a matar Malditos hombres Hombres vasija Inmortales Tiro Anda No fastidies Que era por arriba Y yo vuelto Como un panolo Pues nada Todo bien Es la tercera vez Que paso por aquí A lo mejor La gracia era Que no podía ir Por donde había ido El otro Porque era un agujero Pequeño Pero claro En cuyo caso Yo no puedo subir ahora Pero bueno ¿Por donde es? Ah Ah Que eso es de un agujero Claro Y yo lo sé Yo solo sé Claro Me falta una estrella No hay nada peligroso No puedes No puedes morir Aunque lo intentes Anda Es cada salto Como en el Mario Galaxy Eso en el Mario Galaxy Era cuando girabas No Y en el Mario 3D Lando Cambiaron a cuando A cuando saltabas Porque como no podías girar Antes de ir a 3DS Tendría que pasármelo en directo Sería guay Por aquí Por aquí O no Ah no Ah vale Ah vale Ahí Uh vale Vale Ah ya lo pillo Vale a ver No a poder Convertirte en En cubicosa Convertirte en cubo dos veces Oh, doble salto Cómo no Cómo no Además es doble salto Y planeo Ah, aquí seguro que hay cosas Espérate ¿No? ¿No? No Soy un paranoico ya No es culpa mía Son los juegos que me han hecho así No Ay, no Se me hace raro controlar la longitud de los saltos ¿Qué pasa si el bloque se cierra conmigo dentro? Me enguille Pulsado Pulsado ¿What? ¿Por qué? Ah, las flores Por las mariposas Por las mariposas ¿De dónde hay mariposas? ¿Dónde hay mariposas? Hmm Tiki, 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 tiki. Estoy dejando 80.000 cosas, pero da igual. ¡Ah! No las he visto. Llegaré. Ah, vale, pero es nada más las toque, o sea, no te quedas parado en ellas. Hop. Hoppa. Jejeje. ¿Algo? Ah, vale, no. Estoy contra una pared. ¿Algo más? ¿Algo chuli que vaya a pasar? ¿Eh? ¿Nani? ¿Cómo vuelvo? Anda. ¿Cómo te quedas? Engañan mucho los pilares, porque algunos tienen, otros no. Ya acá. Sí Oh, pero espera Vale, 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 ya lo pillo La idea es Quedarme ahí, flotando hasta que aparezca el siguiente Mira, va a estar ahí Hmm Hmm Sospechoso Ah ¿Quién me manda a mí? Oh, ahí he jugado a ser dios Me ha salido bien, pero podría no haber salido bien Aquí he jugado a ser un dios Pero muy fuerte Estoy intentando hacer técnicas de speedrun Con un juego que No domino, sino que además Ay, qué guay Como hay un montón Qué guapo Siempre hay chicas Desnudas de piedras rotas Llorando De todos lados Y todas se cubren la cara Aún no hemos visto la cara A esta especie de Suerte de diosa Mira, ese sí que se le ve la cara Yo para qué digo nada Digo, a lo mejor los asusto Anda Boss Es un boss Es un boss 100% ¿No? Es un boss Dios El Ori Qué guapo el Ori Me encanta Es un pájaro hecho de pájaros Tengo que hacerme bloque ¿Qué? Quita Empieza a sonar literalmente la música de Ori Vaya Además, no quiere comerme Quiere chillarme Es un monstruo cuyas Preferencias no están claras No viene a matarme Viene a chillarme Pero eso es... Espera Ajá ¿Ves? Por eso es tan peligroso Que venga un asesino Da miedo Pero que venga un tío A gritarte a la cara Sin motivo Ah Tendría que haberme parado El cobrador del frag ¿Para qué? Si puedes tener Al gritador Yo lo pasaría mal Ah, vale, vale No puedes Ah, vale, vale El salto tienes que pegarlo Para entrar Vale, espera Entonces A ver Lo voy a coger Hombre, que no Vale Mantenemos Ahora Ahí está Ahora bien Tampoco nos tiene Tanta inquina El pájaro Si no viene ahora Veis que es sutil Además el pájaro es oscuro Así que es malo Pero bueno Ah, vale Ya lo veo Hmm Hmm Eh, pero bueno Ah, vale Aquí Tienes que saltarle Encima tres veces No han podido evitarlo Tenían que meter un boss Vale, vale Hay que estar en el aire Imagino Fuera bromas También lo de que el pájaro Su interior Se vacíe Mola un montón Ah, vale No puedes No puedes ni tocar el suelo Ah, vale No, imagino Que tengo que llegar allí Y hacerme piedra Volverá a gritar ¿No? Ah, vale Pero es que está en el aire Si te pillan tierra Ahora te... Te zumba Arriba Arriba Venga Venga, hemos llegado Jolín, pues nos estaremos altos Anda Ahora eres amigo Como que también puedo volar La puta de oros Vale Perdón Cosas Cosas de grupos De amigos Que... Que de verdad Hay gente La que la cuarentena Me siento fatal Vamos a hacer Un vídeo Eh Para el cumpleaños Eh, eh Que le va a gustar Y lo vamos a llamar Locuras Porque Porque estamos muy locos Y... 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 Basta Por favor Parad Parad No Nadie No Yo no sé A día de hoy Creo que... Creo que muy mal Tendrían que ir las cosas En mi vida Con para ver un vídeo De mis amigos Bailando y haciendo el tonto Y decir Que guay Hablando de todo un poco Mientras juego gris Pero bueno Pero no éramos amigos ya Pero si solo quieres editarme ¿Te das cuenta del absurdo? Pero bueno Hay que hacer eso Ah, vale Es que me va a tirar Jolín Ja Que mal rollo Oye Puedo dejar de subir Ya estoy subiendo Bastante alto Yo creo Yo creo Ya se están acabando Las torres En forma de punta ¿Cuántas torres En forma de pico Puedes llegar a construir? Venga Yo digo azul No sé Ahora normal Rojo, amarillo, azul No, rojo, verde, azul Siguiente amarillo Luego Morado Se jugarían con el morado Eso no es media cara Esta especie de diosa Luego serás tú O algo así O sea, tu madre La madre de naturaleza Y tú eres la portadora De los colores La chica es la La directora Artística del juego Wow Wow Azul Azul Son los colores Y el Wow Y los alternos Y los alternos Ahora llueve Azul Has ocupado un color ¿Cuántos hay? Perdón Perdón Lo siento Y Sí, eso te iba a decir Que andan Que no nos quedará Kilómetros y kilómetros Para caer Oh Es muy Ori Esto Quieran que no Es muy Ori Mira Ah, vale, vale No había visto esto Eso te apoyas En el agua Del árbol invisible Qué chulo Supongo Lo más Lo increíble Es eso Que a medida Que vas creando colores Se añaden a la paleta Y no Nunca va a quedar mal La paleta Que ves Nunca va a estar fea Nunca va a quedar mal Ay Mira Ay No le he dado Vaya Hombre Buena Para atrás Esto es para algo No puede ser Paso Olimpiquísimamente Paso 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 Buah Qué pereza Qué pereza Pues mira Al final Sí que había algo hostil En este mundo Que fuese un pájaro Sal de ahí Que te mojas Esto no estaba antes Se nos inunda El templo entero Tú eres un poco Un pajarillo Nada más Nada más Uy Aquí me han faltado Hojas Hay solo una Bueno Ah vale Una de Pero de la vuelta Quiero creer Es que el número De estrella S El número de estrellas Cambia Superman El número de estrellas Cambia mucho Dependiendo del nivel Nunca son las mismas Ah ha crecido La idea es que ha crecido El árbol este Ahora vamos a seguir Jejeje No sé si es por aquí Ah no Por aquí hemos ido Ya Por aquí estaban Las plantas No sé si se puede Revisitar un mundo La verdad No creo No Un poco raras Serían las mecánicas De metroidvania Ah no No Pues ya hemos ido Por aquí Claro Ahí está Lo de los árboles Hemos pillado Cuatro Cuatro de siete Entonces ¿Hacia la derecha Ahora? Supongo Bueno Es que aquí Están las raíces ¿No? Ah No he llegado Puedo pasar Oh ¿Cuál es el siguiente Nivel entonces? Si es lo que hemos Aprendido ahora Tiene que ser Este salto de aquí Esto no tiene que Llevar a algún sitio ¿Llegaría? Creo que sí No 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 llegas Hasta ahí Ni de coña Vamos Creo yo Por ahí Por ahí Por ahí ya hemos ido Uy Pasa el juego El juego entero andando despacio Por abajo Voy a intentar Una última vez más Aquí Si no Pues para abajo Eh pero tendría Como sentido Que fuese aquí ¿No? Ah sí Si quieres No Julín Pues si Si es Está justísimo Ah pues sí Pues no va a justo ¿Qué es eso? Son como dos pilares ¿Dónde me he tirado? Pero bueno Me han timado Qué lioso De pronto A ver Hemos quedado Que es ahí O no No lo sé A lo mejor Lo de los Esos Eso es para más adelante Ahora no llego Tío Buah Es que Es como El punto exacto En el cual El doble salto Te impulsa Lo suficiente Como para Ahí Pero aunque diga esto A no ser que sea ahí En ese agujero No creo que vaya a ser ahí Ni de coñísima Será para abajo Y habrá una cosa súper Súper obvia Que sea así Intentada Muy obvia Pero no sé Es que está tan justo Que no parece Ni que sea así No Pues esto Esto huele a secundario Esto huele a una especie De Cosa secreta Es el porcentaje Del juego A lo mejor Que llevo Pues nada Será Para abajo Por ahí no Ya lo hemos hecho Si solo había tres No estoy enterando Por aquí Por aquí Ah claro Esto es lo que está Esto es lo que está Inundado ahora A ver chicos No hay tantos sitios El templo es pequeño Ahora que me doy cuenta Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho Porque de ahí Porque de ahí no puedo llegar A ningún sitio Pues no es tan obvio ¿No? No es que pueda subir A ningún sitio Estos No es que llegas Allí ¿Qué? ¿Qué hago? Me tiro planeando No creo Que vaya a ser eso Esto pareciera Un flores Pero no No dejan Caer pétalos A ver No es que voy a caer He caído Estoy caiendo Donde antes Algo falta Es que esto Esto es donde antes De hecho No puedes volver No puedes volver A las zonas ya vistas No lo veo No lo veo Ahí parece O sea Si que parece Que hay ahí como un Que hay como una zona superior Pero no puedo llegar Un momento Wait Ah no No puedes No puedes caer En cubo A lo mejor Si caes en cubo No es que tampoco Hay como abajo Una cosa Pero tampoco es que puedas Bajar ¿No? Eso abajo Abajo está hecho ya No lo entiendo Te lo juro Es que no va a ser Se me ocurre Llegar super alto O sea Llegar desde aquí Super alto Y caerme Caerme a peso A lo mejor Me hundo en el agua Suficiente para Es que no va a ser ¿Verdad? Un poco más Un poco más Es que no va a ser Ni de coña Pero aquí como Aquí abajo Hay como zona Jorín Son poco claros ¿Eh? Pero no También es que Yo soy un quejica Así que No me dan caso Evidentemente Que se por ahí Porque ahí está La única La única otra Marca De nivel Si me ocurre eso Llegar super lejos Y tirarme a plomo Porque no es que esto Signifique nada Ahora No Es que no llegas Suficientemente Bajo No lo entiendo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No quiero tener que Pausar el vídeo Para No tengo que Pasar Pero es que Llego como 15 minutos ya Aquí Dando vueltas Para nada Total Para entrar Al nivel Sabes Que no Te juro Que no lo veo ¿Eh? Me estoy dejando Unas mariposas O algo Este Este jarrón No Además pone Sabe como así Como si estuviese Inverso Como dos torres Inversas A ver Lo voy a intentar Otra vez No No hay nada Allí abajo Pues voy a mirarlo En cualquier gameplay Y ahora Ahora vengo Vale Ya lo tengo Era por donde La tortuga Que había una Una marca de tortuga Que yo vi Y dije Mira la tortuga Pues por ahí No me acordaba Tío No podía acordarme También he podido ver Que llevamos exactamente Habitado al juego Así que como llevamos Una hora y media Pues a las tres horas Habremos terminado Makes sense to me Es que era por aquí Yo que iba a saber No recordaba Que este nivel Ya estaba hecho Pero si Ahora que está hecho esto Ahora esto está mojado Tortuga Más no brillaba La otra Marca de nivel Así que Como no brillaba Pues Jolín The deep Abyss Están las setas De nuevo Más vasijas Si que nos enseñan Pero es Lo que ya había pensado Que te hundes Cuando Saltas tanto Mira van a jugar Están jugando ahora Solo con El negro Y el El azul Y muy poco verde Mira Agua para arriba Hmm Eh no tundes tanto Ahora si Mundo al revés Creo que voy más rápido Nadando Que pegando Botes Pues pegando Botes Luego te hundes Ay Jolín Qué etéreo Qué etéreo Esto Esto sería un bonito Wallpaper Siempre lo mismo Ay Eh un guardado Ahí Ah entonces Imagino que el reloj Ese entonces Si que era lo que había pensado Que es la El porcentaje El porcentaje de juego Que llevas Por favor No son ni las 8 No empecéis con la música Ahora Malditos locos Infernales Qué bonitas Estas setas Moran un montón Esto me gusta mucho Una No sé lo que digo Me gusta una chulada esto Con tres pisas Encima sale esa Ese Movimiento Mira Ah Sale más Qué bien pensado Hongos Como el postista grande Uno me decía Mi profesor de biología Cada vez que mencionamos Los hongos Le dan mucho miedo Dice No sabemos Lo que son los hongos No podemos clasificarlos Como animales No podemos clasificarlos Como vegetal Y desde luego No son minerales Son criaturas Que escapan a cualquier Compresión humana Algunos son muy tóxicos Otros son necesarios Y otros Dice Y otros son tan Y otro Y la 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 complejidad de algunos Es tan Parecida a la de los humanos La complejidad no El metabolismo de algunos Es tan parecida a los humanos Que si te comes un hongo Te puede dar Intoxicación por canibalismo Ah Vale Es que a veces No los ves Los Mira que está rojo Apuesta para Que se vea más Buah He llegado Malditos hongos Ya nos quería avisar Mario Bros No le hicimos caso Ay que chulo Vaya Va a ser poder nadar ¿No? Poder ir Bajo el agua Voluntad Anda Que genialidad Pero solo uno Ah Se queda flotando Vale Que raro Que se quede En el aire Pero bueno Me gusta No se hasta que temperaturas Se tienen No se que temperaturas Se tienen que alcanzar De manera Instantánea En esta caverna Como para que un objeto Sólido Congele Tal velocidad Y desde luego No entiendo la magia Que permite Que la chica Si cabello Pero oye La idea La idea No está mal Ahí Vale Ve Más fácil Es así Hmm No lo pillo O sea Donde tengo que Es que lo que no veo Es donde tengo que llevarlo Se me queda también La forma De chiquilla Espera 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 Hay un momento Que se ha abierto La parte trasera ¿Verdad? Ah Vale Entonces Si que es así Ah Vale Ya está No he visto lo del medio Por cierto Ah Si Si Venga A ver Poder nadar Por congelarme Por congelarme Mientras nado Como se llama el juego Abzu Eso También se llama el juego De agua Igual Bonito Y esotérico Este juego Es de estos Que se pondrían En ese universo De Uy Se ha convertido En una manta Oh Me usa Vale Tienes una manta Pero bueno Jolín Otra vez la alarmita Es que es que De verdad Ojalá saber Que eres Que es Para coger Y meterse A por el culo A alguien Dios Es un nivel De agua Así que vamos a intentar Quitarnoslo rápido Encima No me acuerdo Donde leí Un post Que decía Que el nivel Del agua Ocarina of time No era tan horrible Yo es que me acuerdo Que Conocí antes el nivel Que el meme Entonces O sea Me pasé El nocarina of time En la DS Porque me lo prestó Un amigo Yo no lo tenía Pero Mira que es Una más grande No lo había visto Me lo prestó Un amigo El nocarina of time Para 3DS Y me dijo En algún momento Te dejaré El El mayor asmás No me lo ha llegado Dejar Pero se me olvidó Ya me lo pasaré En el emulador Cuando me toque Pero eso Pero que Vale 6 Que decían por ahí Que no era tan horrible En realidad Que es solo La gente Quejándose Uy que chulo Te puedo solucir Por cierto Original Todo esto Lo de los muros De agua Se utiliza Un montonazo En los videojuegos Que comen Estos peces En cierta medida Es muy parecido A la Ori Pero bueno Esto salió antes Así que Ori Copión Ah vaya Que si Que el nivel De agua Ocarina of Time No es tan horrible Solo hay que O sea Es coñazo Porque Por ejemplo Está el puzzle este De que Ponte las botas De hierro Llega hasta allá Ponte a nadar Llega hasta allá Ponte a nadar Llega hasta allá Entonces Si que es verdad Que es un poco Coñazo Pero no se No es tan Meméticamente horrible Tampoco lo es Que todos Los niveles De agua Del videojuego Sean Como para No se Por cierto Que nivel Más coñazo Uy Y esto Anda Que curioso Oh Ah vale Que bonito Hay un Hay un Hay un Hay un tope Literalmente Te deja bajar más De momento Solamente luego Se abra por ahí O algo Esto es una zona De hielo Ah no A lo mejor Se congela Anda Un secreto Jolín Que miedo No Se ha callado Todo Wait What Vale No te capto Pero Me hago la idea De que Hay que entrar Por abajo O sea Aquí no puedo Hacer nada Anda Pero por aquí No hay más bajada Entonces Llegamos 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 Cuatro A lo mejor Si que es por ahí Pero no No he visto Yo algo ¿Te voy a ser más rápido ¿Te voy a ser más rápido Que él O sea Es que no puedo Que no se puede Que no se puede Pero bueno Hay que hacer Desde luego No dejarse caer así A lo mejor Por ahí Parece que él da la vuelta Independientemente Que yo O sea Que él cae Ah Vale Ah no A lo mejor Puede ir por ahí Será algo de eso Ah pues no 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 hay más rápido Que él Ni de coña Y esto no se puede Cruzar entonces Es que es más rápido Que él No 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 sé Ah Vale, ya está Ya lo tengo O sea, el problema es que cuando dejas de nadar Te quedas como flotando Ya está Vale, pues nos queda este A ver, no hay más formas de llegar hasta ahí, ¿no? Esto está cerrado por coral Se abre desde el otro lado Eso y eso nos llevan al mismo sitio ¿Qué es este sitio? Tengo cinco, ¿no? Si hay uno aquí ¿Cómo saber cuáles son las reales y cuáles, no? Entiendo O sea, no Se topó, no he pillado la parte de arriba Pero bueno, da igual Era solo un secreto A mí no importa Ala Ábreme esto, sea lo que sea Oh, la tortuga Evidentemente Ah, ilumina Espera un momento Los galapagos no podían meterse del todo en su concha, ¿verdad? Me quiere sonar Las tortugas sí Pero los galapagos no pueden meterse del todo Estoy flipando Probablemente estoy flipando No soy biólogo marino Tengo un amigo Bueno, amigo Compañero Conojo una persona Que estudió biología marina Estaba en cuarta de carrera también Creo que estaba de Erasmus Terminaba su TFG En su primer examen de De biología marina Le Pero bueno A la chica ya Le hicieron analizar un pepino de mar Que no se sabía Si era Hembra macho Porque era un macho embarazado Siempre me gustó esa historia La del pepino de mar Macho embarazado Ah, sí que era por aquí, jodín O no, no sé Pero bueno A ver ¿Por dónde te metes gris? Este es el Bueno, era la espalda, sí No era exactamente el trasero Ah Oh, qué guay Amarillo Dame el amarillo Dame ese amarillo Que le gusta tan poco a la gente Que le gusta tan poco a la gente Precioso. Amarillo. Bueno, no sé yo, amarillo. ¿Va a cantar? Como que ha tomado aire, ¿no? ¡Oh, oh! Vaya. No estoy moviendo yo, evidentemente. ¡Oh! ¿Qué hace aquí el pájaro? Ah, sí. Lo controlo yo. ¡Ah! O no, no lo sé. Solo un poco. ¡Ay! ¡Se ha hecho anguila! ¡Qué guapo! Simplemente es la oscuridad, ¿no? La negrura. La ausencia de color. ¿Me puede comer? Por fin hemos encontrado la forma de morir de gris. ¡Uah! ¡Qué guapo! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué horror! ¡Nada, pequeña manta! Pero bueno. ¿Qué pasa? No sé vosotros, pero yo no veo nada. Amarillo. ¡Ay! Se le ve la carita, a su mando. No sé si lo ve la carita, a su mando. ¡Ah, bueno! No podéis esconderos De mi genial intelecto Para encontrar basura Estoy volviendo para abajo Que susto La madre que me parió No me lo esperaba Golín Golín Que susto Me he dado Que no puedo ir más rápido A lo mejor no puedes morir Ay Ay, 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 ay Pero bueno Hey, ay, 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 ay ¡Madre mía tortuga! ¡Olé! ¿Y ahora cómo salgo yo aquí? Esto va a ser la parte baja del templo, ¿verdad? ¿Nani? ¿Nani? Eso no valgo. Veo lo de arriba. ¿Nani de f***? Eso es como un templo, pero que ya no está activo. Se han currado con el amarillo, ¿eh? ¿No? ¿Y hay que llegar hasta allá? Ah, vale, ¿no? Yo me meto aquí jarrones. Con inconsistencia. Está bien pensado para que de alguna manera la luz sea... Mecánica indispensable. Venga, chicos, hay que pensar. ¿Qué es amarillo? ¿La luz? Estás despedido. No, espere, espere. Es una buena idea. Vale. Pero estás despedido. Evidentemente. Espirran de este juego. Anda, el árbol. Ah, podemos ir por... Por la catalana. Esto de los cubos de agua está muy trillado. No lo hagáis. Es siempre igual. Opa. Nada. ¿What? ¿Nani? Ah, vale. Y ahora hay que ir por el agua, ¿no? Bueno, ahora está eso como reconstruido. Mira, hay un puente de luz. Uh, nos queda nada. Ah, vale. Que lo que vamos a hacer es un puente para ir hacia arriba. Hacia las estrellas. Vamos a hacer un puente hacia Teralitia. Qué bonito. Ahora la luz amarillo. Tenemos los cuatro primarios. Así que... Llevamos dos horas. Nos tiene que quedar el... ¿Morado? Seguramente haya morado. Ojalá haya naranja. Es mi color favorito. Naranja de la lava. ¡Honda! Así tiene más sentido que como lo decía yo. ¿Cómo te quedas? Así tiene hasta... Así está fácil. Fíjate. Hubiese estado guapo que hubiese hecho este nivel antes. Me cargo el juego. Porque nada, el juego no contempla eso. Ah... Pues es buena idea. Que la luz... Desde luego... Desde luego... No estoy viendo en este juego nada. Aparte de lo precioso que es todo. No estoy viendo en este juego mecánicamente nada que no haya visto ya. Eso desde luego. What the fuck? Vale, da igual. Mecánicamente no veo nada que no haya visto ya en otros juegos. Así que... Así que... Gana por la estética. Y ya está. No obstante... Pero ya por tiempo esto. Se va a ir... Mira, se va como apagando. Se está apagando, se está apagando, se está apagando. Sí, sí, sí. A lo mejor estoy flipando yo. Y no se está apagando en absoluto. Pero... Pero no sé. No se está apagando ni un poquito. Jeje. Evidentemente. Podemos romper una cosa etérea. ¿Podemos romper un material que solo se ve cuando está iluminado? Qué buena idea para el rol. Un material que solo existe cuando está iluminado. Solo existe, eh. Ah, vale. No había visto esto. Ah, ya te he visto, gañán. Pero aquí habrá un secreto. Ja, 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 ja. Ah, otra vez. Para arriba. Bueno, entonces hemos ido para abajo. Me callo. Oh. Ey. Uy. Eh. Uh, espera, espera. Pensaba que por ahí se iluminaría algo. Uno pensaría que lo de subir por una cascada es una tontería. Pero luego los salmones lo hacen. Evidentemente en la colación es iras altos. Pero sí, o sea, los salmones nadan rápido para que la corriente no les arrastre. Y utilizan el agua de las cascadas para subir. Así que técnicamente lo se puede hacer. Si un salmón puede, tú también. Ah, los dos no pueden. Ah, esperanito a ese. Ven aquí. Pero no, es que lo que no sé es si me está siguiendo a mí o si... O si tiene su ruta ya marcada. Yo creo que me sigue. Sí, va muy rápido para no estar siguiéndome. Es que espera que se vaya. Fuch, fuch. No es una luciverna, es un pájaro con una pelota. Fuch, china, largo, zape. Oye, ah, espérate. Ah, que no hay aquí. O sí, sí que hay aquí. ¿Te vas a ir o no? ¡Qué panolo! Además, a la chica, cuando la cámara está tan alejada, parece que le piensan los pies un montón. ¡Qué lenta que va! ¡Oh! Pero bueno. ¿Qué había que echarlo o qué? No entiendo. Cuando llevo ahí, ¿qué hago? O sea, yo me quería subir ahí, pero es que no puedo echar al... Ah, sí. ¿Puedo echar al pájaro? ¿Con un golpe hecho al pájaro? Sí. Se asusta. Vale. Dos luces, como siempre. También a la profundidad es que hay muchas cosas que no se sabe si están a tu mismo nivel o están... O sea, si son fondo o muro. Ay, Dios, qué bonito es. Imagínate estar meándote un montón y jugar a este juego. El juego entero, te lo tienes que pasar meando, pero muriéndote del pis. A nivel de morirte. Yo una vez... Espera. Estoy intentando recordar dónde. Porque recuerdo una vez, pero creo que ha habido una vez que más. Bueno, no sé dónde. O sea, me acuerdo una vez... En Italia, de mi viaje de final de curso de bachillerato. 17 añitos para hacer 18. Madre de Dios, qué joven era. Porque no fue en mayo o en junio. Así nos fuimos de viaje. Nada más terminaba selectivo. O sea, que en mayo o así. Y... Y, madre mía, de vuelta... Estábamos volviendo al hotel. Y me acuerdo que no me... No sé. No sé bien por qué. Por algún motivo extraño. Me estaba meando de una manera. Pero de una manera que me estaba sintiendo... Ay, Dios. Sí, hombre, la llevas clara. Perfecto. Espero que no pidan mucho de mí. Porque... Porque esto me marea. Eh, eso. Y no sé por qué. Me estaba meando. Pero una barbaridad... Insondable. O sea, una manera. Una cantidad de mearme. Que me dolía y todo. Y fue el viaje. Es que además era una calle larguísima, 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 larguísima. Y al final el hotel. Y jolín. Menudo camino hasta el... Hasta el hotel. Qué infierno... Literalmente el infierno en la tierra. Creo que no lo he pasado tan mal meándome en mi vida. Creo. Porque me quiere sonar que hubo otra. No lo he hecho bien o le he cagado. Vaya hombre, me tengo que volver a hacer todo. Me suena que una vez que fue como... Hasta peor. Pero no sé. Yo me acuerdo de esa. Pero pasé muy mal. Es que era una calle muy larga. No te puedes imaginar. Little... Dos minutos para ir de un lado a otro. ¿Lo he hecho bien o le he cagado? No lo sé. Creo que le he cagado. Hombre, que si no le he cagado. Si este es el sitio antes. Ah, no. Le he cagado pero fuertísimo, ¿verdad? Ah, no. No sé. Pero bueno. Eso es para Perola. Y esa es la historia. También me acuerdo de ese viaje que hubo un momento en el cual era... Tenía a una amiga mía y a otra chica que... Bueno, no sé. No sé ni qué habrá sido ella. No acuerdo ni su nombre. Y... Espera. Y estaban las dos. Estuvieron las dos, ¿no? Pues yo estoy peor porque a mí el hombro no sé qué. Ah, pues yo estoy con la... Con el... Con... No sé qué problema. Las dos diciéndose problemas, ¿vale? Cosas médicas. No te exagero. Quince minutos diciendo... Yo peor, yo peor, yo peor. O sea, no era yo peor, yo peor. Era que una contaba lo mal que tenía ella... Y la otra... Asentía. Y acto seguido seguía contando lo mal que le iba a ella. Pero... Ignorando a la otra completamente. Pero... ¿Estáis dado cuenta que ninguna de las dos os importa de verdad? ¿Cómo de mal esté la otra? Yo iba detrás. Y además yo pensando... Yo estoy súper bien. Nunca he tenido ningún problema médico. Nunca... O sea, he ido a un hospital una vez de niño. O dos. O tres. No sé. Creo que dos. Una vez porque me dio un golpe en la cabeza. Un golpe tocho. Ay, vale. Eso una vez. Eso seguro. Para allá, ¿no? Ah. Ay. Y la otra vez que... Ah, por... No acuerdo. Por Salmonella pisé el hospital. O me la recuperé en casa pasándolo mal. Lo segundo seguro. Pero no sé si llegué a ir al hospital o no. Yo cuento mis cosas porque el juego, de momento... Hasta que no pase algo más... Interesante, de momento es solo un espectáculo visual. Que sí, que lo estoy disfrutando como un nano, pero... No hay mucho que comentar. Que este nivel está empezando a enfermarme la cabeza. Y que básicamente es... No tienes tampoco que... Pensar mucho. Solo hay un camino. No sé que te pongas a investigar. Que ahora estoy investigando cero. Ya, no estoy buscando ninguna zona... Ningún secreto de esto. Se me da igual. Hay que llegar por arriba. Ahí está. Ah, no, 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 no. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ay, Dios. Espera, me he liado. Pero, tío, ¿por qué te has cagado en el ascensor? Porque ponía planta 1 y me he liado. Qué gran chiste. Vámonos. El poder va a ser cambiarme de dimensiones. Ándale. Uy, aquí hay flamencos. Ve. No te responde el mundo. He recuperado tu voz. Al menos. ¿Por qué os estoy yendo por aquí? No sé bien por qué. Qué voz más rara, ¿no? Aquí no hay nada más que hacer. ¿Ahí hay algo? No puedo cantar en el aire, es la cosa. No sé, yo diría que es ahí, pero... Supongamos que no. Ah, vale. Espera, acá han aparecido flores. Ah, pero no vale para. Muy rara la voz esta. Ah, vale, ahí. Ahora lo he visto. Que mi voz es roja. Y hay un círculo rojo. Pero bueno. No. Qué miedo. No se parece. Se parece a la araña de... Ya le saldrá. El Paper Mario. La... Mimi. Me pillo una luz. No me gusta la voz. O sea, me gustan algunas, pero el... Ese no. Me parece muy estridente. Ah, vale. No llego, ¿no? Ah, vale. Ahí sí. Ese bien, todavía. Por si acaso lo voy a ir a todo. Pues a nivel estructural también el nivel... En realidad tiene bastante complejidad. Porque yo no... O sea, yo sigo porque donde... Supongo que es. Porque no hay más caminos. Pero, jolín. No. Me deslocalizo un montón. Qué bonito. Ah, vale. No hace falta... Volver a... Ah. Ah, vale. Al otro lado hay una... No puede estar. Es una imagen súper violenta de cómo... De cómo las alas te cortan por la mitad. Ah, pero espérate. Así, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo? Oh, oh. A ver. O sea, esto está claro. No los apagas. Porque si salto ahora me voy a caer para abajo. Claro. ¿Ves? Qué liadita. Tiene que ser justo, ¿no? Tiene que ser justo, ¿no? Tiene que ser el momento... Ahí. Bueno, justo, justo. Lo justo. Va a ser el rosa, el último color. Ah, vale. Esto es un... Esto es la luz. Guau. A veces mi canto... Mira esta paleta. Mi canto que hace estar vida, no... Lo luz. Como ahora sí. Los flamencos manan un montón. Uy, es el oto gigante. ¿Qué? Mmm, que ahí no llego. Pues ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor es que me hace falta un número de... De estrellas y no sabía cuál era. Niña, calla. No cantas tan bien. Cuatro. Ah, pues ya está. ¡Ah! ¡No! Llevo tres. Ah, no, vale. Son cinco. Aquí tengo una al lado. Vale. Tiene que estar aquí, entonces. Usando nuestro nuevo poder tiene que haber algo que pueda activar. Probablemente. Y ahí. Ah, vale. Pensaba que eso existía. Ah. Me ha encantado el bicho. Oh. Nani. Ah, pues esto es para el secundario. Esto es para pillar eso. Vita sea. Ahora que no quiero pillar secundario, eso solo quiero ir al principal. No, 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 no. ¿Te ha hecho aparecer agua o subir el nivel? ¡Ey! Ya están. Ya está más fácil. Un logro que es devolver la vía a todas las malditas flores del mundo este. Wait. Ah, no me va a dar tiempo. Probablemente sea un extra. Ah, ah, ah. No, 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 no No, 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 no He llegado, he llegado, he llegado Había llegado, había llegado, había llegado A mí no me mientas, había llegado Mentiroso Ahí súper esforzándome Que esto no desaparecía ni queriendo No me deja Y no podría haber vuelto Por donde iba Por donde estaba yo Veo que no No, te la mentiras Es donde estoy yendo ahora Imagino que volviendo, pero Pero no sé por qué por este camino A lo mejor me queda alguna Bueno, no No me quedaban más, ¿no? No No lo sé, chico No le ha dado aquella Supongo que no vale cualquier círculo Ah, pero no voy a llegar Ah, vale Todo esto es para una mierda de hacer secundaria Ah, pues no Había una Había otra pelotita Pero he pillado una Yo estoy seguro que he pillado una mitad al camino A lo mejor no Y se me está yendo la perola Porque Porque esto tiene más sentido, ¿no? La animación de caída ha sido la misma Que en la otra extremo Ay, Dios ¿Puedo volver ya? Voy Esto se rompe Ah, no, no Ojo el juego Al final Qué Gama de color Que agarra Vale Ahí está Ah Venga Último color El color del éter O sea, literalmente Ves un nuevo color Es lo de No puedes imaginarte un nuevo color Literalmente ahora ves un nuevo color Por eso el juego tiene tantas Críticas positivas Porque es capaz de crear colores en tu mente Explota O sea, se muere el gente El color que vino al espacio Si juegas el juego Te conviertes en En un engendro Estoy hablando de cosas feas Verás cuando este juego Es 100% bonito Oh Wow Ey, estamos en el santuario Se ha hecho la escalera, ¿no? Espero que no esté el pájaro en la oscuridad Oh, no No hemos desbloqueado color Solo Más estrellas Dani Si no, llego loco Ahora Munin Uy, ¿soy en pasos? Ah, vale Vaya, por Dios Qué buen rollo Ay Se comió los colores Era como tú, ¿eh? El pelo era verde Azul verdoso Fin del juego Fin del juego Por favor Recoge todos los Todos los puntos Brillantes Como el Princess Peach Que te obligaba a coger Todos los toas De todos los niveles Es que yo Es que yo no recordaba eso Y era un infierno Un infierno Un infierno Esta manchada El pelo Ah no Siempre la ha tenido Ha sido oscuro Uy Uní la tumba Lo he desbloqueado Aceptación Quinta fase Por darle flores A la tumba Ahí habría un puntillo Eso es Pero bueno Da igual ¡Ay! Oh Ojo cuidado eh ¡Ay! No, no, no. No es suficiente. Dice, tienes que cantar conmigo, jugador. Tengo que cantar yo. El juego activa tu micrófono y tienes que cantar. Ya que estampa. Esto sí, yo quiero este fondo de pantalla. No lo esperaba. Toma ya. No. 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 Sigo aquí Jorin, que cosa más épica El momento del beso ha sido muy bueno, es que es precioso Uy Bueno, no vamos a saltar Como un mono Vamos a ascender Oh Ah, que guapo Pues ya está No supongo que es bien los créditos ahora, ¿no? Sí In My Nomad Studio Muy bonito Muy precioso Muy increíble Y más allá de ahí ya está O sea Eh, no sé Sí, muy bonito Es como una gran idea de arte en movimiento Es que podría ser una película Podría haberte hecho un cortometraje A nivel de juego Es que podría haberte hecho un cortometraje Porque a nivel de juego Pues tampoco es nada de otro mundo Pero bueno, bastante bien Bastante bonito Y ya está Por fin me he pasado gris Que tenía pendientes de que salió Para dos horas ¿Cuánto me ha durado? Dos horas y treinta y nueve minutos Para dos treinta y nueve minutos Está muy bien Y la banda sonora es la hostia también, ¿eh? Poca broma Esta canción Entre la madre y la hija Entre muchas comillas ¿Cuál era el último color entonces? El magenta No ganó No ganó Ganó No ganó O sea Ganó un montón de premios seguro Seguramente mejor Diseño artístico Y estas cosas Te he dicho Es que parece más Un cortopelícula de animación Creo que hubiese ganado más Como cortopelícula de animación Que a ver Si, o sea Un corto te hubiese durado Diez, quince minutos Y aquí te has hacha O menos Son dos a las y cuarenta Sí A nivel de Tiempo disfrutando este contenido Un cortopelícula de animación No puedo pasar esto, ¿verdad? Parece que te lo tienes que comer entero Pero bueno Como si yo siempre le dejo los créditos Porque no Si puedo los dejo No puedo decir mucho más del juego Muy bien Jugadlo Lo tenéis en el Game Pass El primer mes es un euro De hecho Hablando del tema Hoy se me cargaba el Game Pass Así que Este juego me ha costado cuatro euros En realidad Pero como no Yo no tengo Necesidad de poseer O sea Me da igual Pasemos un juego y ya Lo olvido Se acabó Ese juego ha dejado Se existe para mí Entonces no necesito Tenerlos Voy bien con jugarlo En un mes Y se acabó Muchas gracias Muchas gracias a nuestras familias Y amigos Por su paciencia Y apoyo Nunca lo podríamos haber Sin hecho Sin vosotros Es verdad Cuando son estudios pequeños Es que le dedican Tanto tiempo Al juego Que jolín Mira De hecho Ya se me acaba de cargar El Game Pass Chris Gracias por jugar A vosotros Un buen juego Me ha gustado mucho Lo he bloqueado Fin Acaba el juego Ahora puedes cargar Capitos anteriores Y visitar la galería El menú extra Uah ¿Podemos ir la galería? Quiero ir la galería La galería Tiene que ser una verdadera gozada Mira esto Mira los primeros Conce parts Está hecho con cera Mira Que ya Tenía la chica Mira Estaban dudando Este O esto A lo mejor La dibujaban rápido Qué pasada Me gusta mucho esta Esta está muy chula Esta no me habla tanto Uy Nos hacemos amigos del cubo Uy mira Es el mapa entero Ah pues sí Ah pues muy guay Oye pues muy chulo Ala Lo vamos a dejar aquí Próximamente Más juegos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Mat Rodriguez Tiene que ser